Sí, sorprende porque la cantidad no es mucha, aunque en la economía doméstica de uno parezca que es mucha plata, en el presupuesto municipal no es demasiado, pero deja la sensación de lo que venimos hablando hace bastante tiempo, que es la debilidad financiera y económica en la que se encuentra la Intendencia y el Departamento de Salto, debido al manejo de estos últimos 10 años. La necesidad, uno la comprende desde el punto de vista administrativo, de esos dineros como un colchón financiero para afrontar la baja de la recaudación porque se pospusieron el cobro de algunos tributos y porque, por supuesto, con esto de la pandemia la gente achica y lo primero que deja de pagar son impuestos. Esto históricamente ha sido así y se prevé una recaudación menor. Es entendible, pero nos queda ese sabor de boca de que se podrían haber administrado durante estos últimos 10 años, las dos últimas administraciones, mucho mejor los dineros públicos y podríamos haber llegado a una situación financiera un poco mejor. Yo pretendería que cuando me entero de esa resolución, enterarme efectivamente cuáles son los números exactos o generales de las finanzas, el motivo específico debería estar en la propia resolución y en la explicación pública que dieron algunos jerarcas por los medios y la forma de pago efectiva de esta nueva línea de crédito también deberían estar específicamente en la misma comunicación. No tendríamos que nosotros estar buscando información al respecto. Y en este momento lo estoy diciendo como un ciudadano normal. Si mi intendencia va a pedir una línea de crédito, quiero saber por qué, para qué y cómo. Y sería una explicación natural que tendría que haberse dado en el primer momento. Uno lo entiende administrativamente, uno lo entiende, pero las cosas podrían haber sido de otra manera.